Nuestros misioneros son misioneros que vinieron a ayudar a poner las bases de lo que es hoy las asambleas de Dios. Melvin y Lloyda Hatcher fueron directores del Instituto Bíblico. Estuvo aquí también Juan Franklin. Pasó a Guatemala a fundar las asambleas de Dios de Guatemala. Juan y Elena Franklin muy queridos. En los años 45 llegó Pablo Finkenbinder. Por 25 años estuvo con nosotros con un mensaje a la conciencia. Nació este ministerio radial televisivo en Santana, El Salvador. Erard y Ruby Wilkie vinieron por un poco tiempo. Los Murgers también por un poco tiempo. En la década de los 40. Hopkins. Los Hopkins también estuvieron aquí. Orville y Frank Hopkins. Arturo y Juanita Limbao. Un misionero incansable con una pasión enorme, pasión por las almas perdidas, por el evangelismo. Arturo y Juan. Arturo Limbao. Arturo Limbao. Arturo Limbao. Arturo Limbao. Vino en dos veces. Arturo Limbao. 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 para ministrar a nivel latinoamericano, los Davenport, Glenn y Elena Davenport. Elena nació en Centroamérica como una niña hija de misionera en Honduras y toda su vida la hizo con su familia en Centroamérica, primero en El Salvador, donde murió una de sus hijitas, Roy y Bequizmeya, yo me dio el privilegio de recibirlos y ir a Cajutla cuando ellos estaban recién llegados, también tuvieron que salir por el conflicto armado y llegaron a un ministerio con toda América Latina, los misterios de Dios, Eugenio y Juanita Lamp, llegaron a El Salvador bien jóvenes, pero en un viaje al mar, el mar se lo llevó, Dios es misterioso y caprichoso, a algunos Dios les da mecha larga y a otros el Señor les da mecha corta, rápido se los lleva. William tuvo mecha larga y está con su segunda esposa, Lourda, ellos fueron mis maestros en el Instituto Bíblico. La gran campaña de San Salvador, los años 55, tres gigantes, Limbal, Fankin Bandar y Stuart, ellos trabajaron para la fundación del Centro Evangelístico en la segunda avenida, segunda avenida Norte, número 16, 17. Lleva a otra familia bendecida, Juan y Loida Bueno. Loida con sus cuatro varones, un cuartel, no llegaron las hembras, llegaron, pero como nietas, a la familia. Juan Juan ya retirado, sigue su ministerio, aquí, con Stuart. Revistas, documentos históricos. En esta revista trabajé, es una revista histórica, con los esposos Rafael William y Lleva. Ya viudos, vinieron a trabajar cinco años. y aquí, los trabajos, nuestros ministerios, concilio misionero femenil, embajadores de Cristo, son los jóvenes. Son los jóvenes. los primeros, inspiración, de los himnos. El famoso Gregorio Ágreda, musicólogo, inspirado, muchos signarios, muchos signos, Dios se los dio a él. Celad en el Salvador. Líderes, a nivel latinoamericano, reunidos en San Salvador. Los famosos, baladines del reino, que ya cuentan, con casi 40 años. Rigueto Funes, comienza la historia, de los trillos. El trío Bermúdez, hijos de pastores, exploradores, un ministerio scout. Dios me dio el privilegio de ser el primer secretario nacional. Trabajé en los campamentos. El Salvador ya no solamente es un campo misionero, sino que se convierte en una agencia misionera. Para los adultos mayores, aquí se llama Fraternidad de Varones. Radio Verdad, en el aire, anunciando las verdades eternas. superintendente, estos son los presidentes de la misión. Rafael William fue el primero. era el wiki. Melvin Hatches, año 43, 50 al 52. Hatches, es de los misioneros que fue ilustrado, escribió libros que fueron base para las asambleas de Dios. El superintendente del 52 al 56, Rafael Francisco Ramírez Arbizú, el que llegó al avivamiento de medios. y ahí se convirtió. José Gustavo Galdámez, del 57 al 68. Un comité ejecutivo antiguo. José Fidel Amaya, 1968 a 1978. Joven, dio su vida por Dios. que tenemos al comité ejecutivo de las asambleas de Dios. Año 80. Aparece aquí que varías ahí, pero no había llegado al comité ejecutivo todavía. Algo histórico, esta imprenta. Esta imprenta vino especialmente en aquellos años para imprimir materiales, reglamento local, estudios para el instituto bíblico. fue usada por Galdámez. Y aquí tenemos algo algo acerca de esta imprenta. Este es el museo virtual. estamos este día en el en la casa de historia anexo al templo Betel. Este reloj es un reloj histórico que está dando las horas casi las 11. Este día de febrero de 2013. Está activo. y era la hora oficial para los alumnos del instituto en Santa Ana. Este es el museo virtual. Usted puede ver, activarlo y ver muchas fotos que no se alcanzan a ver pastores del templo Betel antiguo. Lino Vargas. Familia Naya Castillo 58 al 64. Estaban niños todos los que ahora son profesionales. Médicos, ingenieros 72 al 78 aquí está Marcos Marquitos con su familia todos estos son muchachos grandes. Juan Ibaristo Martínez pasó rápido. Mano Fidel Amaya que regresa del 78 al 2008 después de ser superintendente vuelve al templo Betel. Una nueva generación el doctor Billy Amaya con su actual pastor del templo Betel y Dios le da aquí tenemos los datos 1.674 iglesias en la actualidad de la conferencia 2.383 predicadores 17 ministerios 87 ministerios en 19 países del mundo 264.000 miembros 38 liceos cristianos una universidad 25 institutos bíblicos una emisora radial primer sede nacional templo Betel la segunda sede pasa a San Antonio Abad y ahora en Cupinco desafiando el tiempo esta es una joya histórica que todo creyente debe de visitar una inspiración que dio al doctor Billy Amaya con su familia con Evelyn sus hermanas sus hermanos sintieron el deseo de dejar algo para la historia aquí está este es el museo Casa de Historia Betel en Santa Ana usted puede venir y visitar tiene aire acondicionado al fondo música antigua de Manalila vive en los corazones de las mujeres incansable mujer de Dios trabajando para la gloria y la honra de Dios y aquí está Henry Barías este día fue un día especial Dios puso en la en la provincia divina que está aquí el misionero René William hijo de hermano Rafael William y está hospedado en la casa de doctor Billy están siendo atendidos fue una bendición compartir este día con esta linda familia dice René que nació aquí en Santa Ana él sus hijos si se acuerda hasta la casa donde ellos vivieron en aquellos años mozos del periódico